Bueno, vemos que hay un vacío de liderazgo en este segmento que se llama movilidad urbana eléctrica en Latinoamérica. Entonces, queremos tomar, ser los líderes en Latinoamérica, es por eso que estamos expandiéndonos tan rápido, con presencia tenemos tiendas muy bonitas en todos los países en los que estamos, y ya están empezando a rendir frutos en todas estas tiendas, no solamente con Quantum, sino con las otras marcas que tenemos. Entonces, es cuestión de que nos posicionemos bien, hagamos bien nuestra tarea de cuanto a atención al cliente, por servicio post-venta, etc., y queremos ser los líderes en Latinoamérica en este segmento.